Esta persona, mire, venía allá en Palimba tratando a la gente, y ahorita, mire, venía peleando el tiempo, venía peleando el tiempo, es una persona que realmente es una irresponsabilidad. Ahorita quiero que nos paguen los daños, de verdad, señores, para que lo tomen en cuenta, esta persona, ahorita sufrimos un accidente, es un accidente, mire, danse cuenta a la gente, danse cuenta a la gente. La gente está asustada, sufrimos un accidente, esta persona, de verdad, venía a exceso de velocidad, venía a exceso de velocidad, venía bloqueando la carretera, venía bloqueando, mire, este pato es su ayudante, ese ayudante es una persona que no tiene educación, es una persona que no tiene educación. Los niños están asustados, señores, tomen en cuenta, vean esta gente, véanlo, véanlo, vean esta persona, ahorita sufrimos un accidente, miren cómo quedó el bus, miren cómo quedó el bus, miren, no lo vean, véanlo gente, véanlo, para que lo tomen en cuenta, vean la persona, véanlo, vean la persona, miren la gente, vean a las personas, están ahorita tensas y nerviosas. Sí, 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 sí.